El sonido del caracol y ofrendas a los cuatro puntos cardinales fueron parte de este ritual maya que se realizó durante el eclipse de sol en Yucatán. Los mayas que fueron destacados astrónomos veían en los eclipses una importante carga cultural y religiosa. Los mayas que fueron destacados astrónomos veían en los eclipses una importante carga cultural y religiosa. Estos fenómenos estaban asociados con la muerte y desastres porque se presumía que Kinnish, el dios del sol de los mayas, viajaba por el inframundo cuando ocurría esta oscuridad. El ritual de hoy consiste en lengua maya, le llamamos Ujantale Kinnitale U, significa que el eclipse de sol y la luna. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un ritual respecto a esto, para que cuando empiece el eclipse no tarde mucho de lo previsto, que sea lo más rápido posible. Aunque en Yucatán se observó de manera parcial, turistas nacionales y extranjeros se dieron cita en algunas zonas arqueológicas como Chichen Itza, en plazas públicas como Izamal y participaron de los rituales que realizaron sacerdotes mayas. El temor de que ocurriera una catástrofe, entonces por eso se abrían los rituales y se hacían los rituales para alejar ese, pues de alguna manera igual le llamaban como espíritus malos para alejarlos. Entonces se hacían rituales, se hacían cantos, se hacían sonidos con objetos sagrados, que en este momento nosotros para esos objetos sagrados son como el sonido del caracol, el sonido de los tambores, el sonido de las flautas. En México se volverá a observar un eclipse total de sol hasta dentro de 28 años en el 2052. Con uno, Katy Espinosa.